Miren esa playa, se parece a varadero a esta cara ¿Verdad que está linda? No, me han encontrado un covito Wow, jamás había visto uno en mi vida Esto, un covito, oh, se cayó Casi lo mata Hola mi gente, ¿cómo están? Otra vez mal, ¿para qué te voy a decir mentira? Mi madre jodí otra vez Estoy rodeada de tontos Mi gente, no voy a alargar tanto esta introducción Porque últimamente la estoy alargando demasiado con mis problemas estomacales Madre mía, si soy el youtuber cagón Caballeros, mi gente En el video de hoy vamos a estar viendo Me quedo en el Caribe Me quedo aquí en el Caribe Reaccionando a un lugar en Puerto Rico Pero no solo que un lugar Es que si vale la pena visitar Puerto Rico Si vale la pena ir a la isla del encanto de visita O quedarse, ven O quedarse Esto lo veremos en un video Que vamos a reaccionar de un excelentísimo youtuber Que le pondré por acá abajo el nombre Por favor, pasen por ahí Ya he reaccionado a otro video de él Hace muy buen contenido Hace muy buen contenido Así que mi gente, pasen por ahí Dejen un like Suscríbanse a su canal Y ahora vamos para lo mío Dejen un like Suscríbanse si no haces el show Activen la campanita de notificaciones Y comencemos Mi gente, ya dije No voy a alargar tanto la introducción Vamos a estar reaccionando un excelentísimo video De un excelentísimo youtuber Vamos a empezar por Es un resumen de lo que es Puerto Rico Saludo a mi suscriptorio de Puerto Rico Mi gente bella de Puerto Rico Esa ciudad del encanto Esa ciudad es pobreza Esa es más grande que San Lau No puedo argumentar nada Ante esa lógica Bueno ya Sí, como dicen por ahí Comencemos Después de cinco cortos Pero intensos días En la isla del encanto Era momento de llegar A lo que muchos dicen Es la joya de la corona Jurísticamente hablando Si por casualidad No has visto los primeros capítulos De esta serie Quiero contarte que Comenzamos nuestra aventura En su capital San Juan Allí recorrimos su casco histórico Al que llaman viejo Y comenzamos a entender Por qué Aunque esta isla Es territorio estadounidense Para muchos Es un país Con una identidad propia Conocimos Como la movida nocturna Y hasta bailamos Al ritmo de la salsa En la plaza A ver Me trae una introducción Muy buena De todo lo que ya hemos visto O muchos de ustedes Han visto De la vida De su De Puerto Rico Pues vamos a pasar Para lo fuerte Para el video de hoy Por ejemplo Para recrear la vista Y visitar El sitio turístico Más famoso del país Para llegar hasta allá Tomamos la autopista Principal rumbo este Y llegar bien temprano Hasta el puerto de Ceiba Que se encuentra A aproximadamente Una hora de distancia Donde se toma un fe Si bien es cierto Los boletos Hasta nuestro destino del día Cuestan 2 dólares Con 25 centavos Por persona Solo ida Lo que me parece Un monto extremadamente Económico Mi mayor recomendación Es que los compres Por internet Porque se agotan Muy rápido Y si te confías Para comprarlos A tu llegada A la boletería Es muy probable Que no puedas montarte En el barco Para que tengas una idea Ese día Solo encontramos tickets Para el viaje De las 6 En punto de la mañana Tuvimos que llegar Tan temprano Que ni siquiera Había salido el sol 5 y 40 minutos De la mañana Y estamos 5 y 40 minutos De la mañana Mira Para que yo me despierte A esa hora Tiene que ser Algo extraordinario O Yo me despierto A esa hora Solamente para dos cosas Una Porque me voy Para la playa Para algún lado Y otra Porque me estoy cagando Y tengo que ir al baño Normalmente me estoy despierto Por la segunda Seguimos Abordando el primer ferry Rumbo hacia Culebro Está amaneciendo Que bonita se ve la mañana Mira que bonitos Los rayos del sol Como apenas están Comenzando a salir Y este va a ser Nuestra embarcación Que nos llevará Hacia Culebro Estamos en Ceiba ¿No? Estamos en Ceiba Puerto Rico En Ceiba Ni siquiera amanecido Estamos a punto De abordar Aunque estaba muerto De sueño Porque esa mañana Nos habíamos levantado A las 4 en punto Para poder llegar a tiempo Al puerto de Ceiba Los primeros rayos de sol Y este hermoso amanecer Muy lindo Despiertan a cualquiera Era una mañana tranquila Con el mar Que parecía una piscina Que hizo que el trayecto De 50 minutos Hacia la isla de Culebra Se pasara en un 2x3 Que lindo Wow Ah yo nunca he montado un ferry Bueno yo no he montado nada Solamente bicicleta Guagua y carro Ay mira que cosa más bella Un ferry Wow que interesante Puerto riqueño O persona Que me esté viendo De lo mismo Dominicana Argentina De algún lado Que yo he reaccionado Si díganme Si en su país hay un ferry Que yo podía reaccionar A ese video De un ferry Nunca he reaccionado a eso Pero wow Me gusta Que lindo se ve Las dos banderitas ahí Las dos buses La sirena Bueno el viaje Ha tardado de sacar A ver que me explique algo Que le pasa a la cámara Está como que empañada Dime la verdad La cámara se te empañó Porque está como que El bol de blanco 50 minutos Son las 6.50 Increíble Creo que jamás Habíamos grabado un video Tan temprano Muchas gracias Muchas gracias Saludos Quiero mostrar un poquito Para que veas como es El ferry que nos trajo Es de tamaño intermedio Y el lente de la cámara Se está empañando Porque es que adentro Hacía bastante frío Gracias al aire acondicionado Ahorita Ahorita Mi padre un ferry Con aire acondicionado Aquí nadie Eso no existe Aquí tú tienes que abrir Las ventanitas Y ya le coge aire Bueno Aquí qué En qué Si aquí ferry no hay Aquí lo que hay Es la lanchita De regla Que te llega Para la isla A la juventud Y ya no está Ni funcionando Humedad Bueno Estas son las primeras Imágenes Del puerto de Culebra Y bueno Vamos a ver Con qué nos sorprende Nuestro guía El viajero Juan Ortega Porque para mí Hasta este momento Todo es una sorpresa Lo que viene por ahí Es bueno De verdad Que sí Era tan temprano En la mañana Que el puerto de Culebra Todavía tenía La galla La mayoría Seguían dormidos Y todos los negocios Estaban cerrados El puerto de la isla Se ubica justo dentro Del pueblito principal Que es de calles estrechas Y de casas coloridas Se calculan Que en esta pequeña isla Viven aproximadamente 1800 habitantes Por lo que no es de extrañar Que el tráfico Sea inexistente Dándole una paz maravillosa Que causa mucho contraste Sobre todo Si vienes directo De San Juan La capital Lógicamente Nuestra primera parada Esa mañana Fue para desayunar Entonces Juan Espera El desayuno boricua El desayuno boricua Ay mi madre Un pan Debe ser con jamonada Dos huevos Fritos Y se puede decir Un paquete de papitas fritas Ese es el desayuno Macho Yo me como eso aquí Y no almuerzo No vaya como usted dice No como Y me cuesta el trabajo Para cenar Mi estómago Tiene que adaptarse A esa salvajada Miren ese desayuno Vamos a seguir con el video Súper reforzado Para la avenida Súper reforzado Acá vamos a tenerlo Y junto con el amigo Germán Vamos a estar recorriendo Varios sitios interesantes Hay que desayunar bien Buen provecho Madre mía Buen provecho Oye pero que carretera Ahí no hay bache Y no hay nada Miren paso Ahí está todo Todo fino Creo que no hay mejor manera De comenzar un día Como este Quiero contarte que son las Apenas 7 y 55 minutos De la mañana Y nuestra segunda parada Luego de hacer el desayuno Es en una de las Mejores playas Del mundo Porque quiero contarte Que playa flamenco Donde nos encontramos En este instante Siempre entra En el top 10 De las mejores De nuestro planeta Y no me cabe la menor duda Que así sea Porque no puedo contarte El azul del mar Yo creo que lo que estás viendo Ahí en la pantalla No le rinde tributo No le hace justicia A lo que realmente Es una playa tranquilita Con esta arena Completamente finita Y aunque hay avisos Te explico No hay mosquitos Yo fui ahora A una playa aquí Y a las 8 de la noche Yo salía Del agua Parecía Rocky Marciano Corriendo Por las avenidas Tenía detrás de mí Pegadores Encuentaban más de 15 mosquitos Llegué A la habitación Que era un colador Parecía que me cayó Varicela Muchacho ¿Qué manera Hay mosquitos en Cuba? No sé Si ahí por favor Me comenten Puertorriqueños Si ahí fumían Diariamente Aquí hace tanto que no De corriente alta Porque esa bandera roja Que estás viendo ahí Significa que hay que tener cuidado Con el mar Pero mira esto Yo creo que Aquí lo que hace falta Es ponerse en una carpa Poner la toalla Y meterse en la playa Cuando vengas a Culebra El plan puede ser perfectamente Que pases todo el día Allí en Playa Flamingo Porque como ya lo viste Es una belleza Pero en los planes Nuestro estimado viajero Juan Ortega No estaba quedarnos allí Sino Pasar el día En un lugar Mucho más espectacular Para eso Seguimos recorriendo Las calles del pueblito De este paraíso Con nombre de Reptil Bueno Este tour ha comenzado Bien temprano Y quiero recomendarte Que cuando vengas para Culebra Contactes a mi amigo El Capitán Germán ¿Qué pasó? Capitán Buenos días Así es Mira Capitán Germán Es el dueño De la agencia H2O Water Taxi ¿Verdad? Mi gente Vean eso Y bueno Antes que comience la acción Germán Nos ha traído A este nuevo mirador Que está justamente Frente a la encena Porque quiero contarte Que la isla Tiene como una pequeña bahía ¿Verdad? Está el pueblito principal Donde ahí en la parte de atrás Se llega el muelle Donde vienen los ferries Justamente está al lado El aeropuerto Si tienes un poquito más de Y quieres venir en avión Y bueno Justamente estamos Haciendo un recorrido ¿No? ¿Qué vamos a hacer más tarde hermano? Ya mismito Nos vamos para Culebrita ¿Para Culebrita? Y las Culebritas Pican allá Ay mi madre Que raro se escuchó eso Wow Me he quedado loco Una islita Dentro de Puerto Rico Yo pensaba que Puerto Rico Era la isla ya Al encanto Y ahí no había más islas Eso era eso Hay una isla Privada de ellos Pero qué lugar más lindo Qué cuidado está Ahí no hay basura Ahí no hay bache Vengan a Cuba Para que ustedes vean La acumulación de basura La acumulación de basura que hay Esto es un basurero Por eso están tantos mosquitos Y hay oropochos por todos lados Pero hay más de uno Que quiere que le pigue la culebra Miren esa playa Se parece a Varadero A Punta Cana ¿Verdad que está linda? Y eso es un drone Qué rico Tiene un drone Qué felicidad Aquí no se puede Wow Después de rodar tan solo 5 minutos Con el pechaco afuera Hemos llegado a Sunny Beach Sí Una de las playas más Con las tetillas afuera Aquí llegamos a la playa Qué felicidad Seguimos Hermosas que he visto en mi vida Y es que quiero contarte Que se encuentra justamente Al extremo este De Isla Culebra Justamente al frente De Isla Culebra Te quiero contar Que tenemos ahí Frente a frente A Cayo Norte Y al otro extremo A la derecha Tenemos a Culebritas Culebritas Es donde vamos a ir Más adelante Pero tenemos que atravesar Desde Culebra Hasta Culebritas En un bote Y bueno Esta pudiera decirse Que es una playa Prácticamente virgen Y digo prácticamente Porque evidentemente Ya han estado seres humanos acá Y la vienen a disfrutar Y vienen a pasar el día Totalmente tranquilos Pero a diferencia De playa flamenco Donde sí pudimos ver Que hay infraestructura De baños De duchas Inclusive hasta una bodeguita Para que puedas comprar Cualquier cosa Acá en Sunny Beach No hay nada Acá en Sunny Beach Lo único que necesitas Es tu presencia Una buena compañía Y traerte todo lo que necesitas Para comer Tomarte algo Porque está totalmente virgen No hay nada construido Pero eso Evidentemente Que tiene su encanto Porque te sientes Que estás En una playa Para ir cieca Solamente para ti Y la mejor compañía Que te quieras traer Además Que lo transparente De sus aguas Es una cosa impresionante La tonalidad De todos los azules Del mar Que puedas disfrutar Es espectacular ¿Qué te parece si ponemos a volar Nuestro dron Para que nos pasee por ¿Qué te parece si podemos volar Nuestro dron? Yo tengo una envidia Que ellos dicen eso Del dron Ay Dios mío ¿Por qué en Cuba No puedo tener yo un dron? ¿Por qué esa falta de respeto? Sí mi gente Los que me estén viendo Yo en Cuba No puedo tener el dron No sé por qué Vamos para el tema Del video Puerto riqueños Que me estén viendo Ustedes han visitado Playa Culebra Es muy bella Díganme si ustedes han visitado Si es Cosa que a él Se le vaya en este video Que no haya dicho Explíquenmela mejor Sobre la comida Sobre las personas Las 1800 personas Que viven ahí Yo te digo que eso Debe ser incómodo Que yo Joven al fin Me empate con una muchacha De ahí de ese lugar Que después me separe Después me empate con otra Oye Todos somos familia Entre todo el mundo Son nada más 1800 personas Ahí Eso está complicado Es una muy buena pregunta La verdad Y no sé qué contestar Estas tonalidades hermosas De este azul infinito Acá en la isla de Culebra Antes de llegar A nuestro siguiente punto En este recorrido ¿Cuál es el siguiente En este recorrido? Que lindo Estaba sorprendente Miren eso Miren ese azul Si tengo deseos Ven para la playa Culebra es una isla perfecta Para venirte a pasar Un retiro de varios días El destino está lleno De caballos y hoteles Donde te puedes desconectar Perfectamente Sin embargo Ese no era nuestro plan En esta aventura Lamentablemente Íbamos a pasar Solo un día Disfrutando De este paraíso Así que después De seguir explorando Las angostas calles Del pueblito Llegamos a nuestra Siguiente parada ¿Cuál es ahora? Bueno, ahora sí es que Comienza la aventura Porque hemos llegado Al muelle de nuestros amigos De H2O Y mira Qué lancha nos espera Esto es Más que una lancha Más que un bote Esto es como un Catamarán Aquí se puede encender El party Como dicen por aquí Y bueno Fíjate tú que nuestro destino Esta mañana Es la isla de Culebrita Así es Hay culebra grande Hay culebra chiquita Hay de todos los tamaños Acá en Puerto Rico Así que bueno Ya está listo Nuestro capitán Germán Para llevarnos Hacia ese increíble Destino paradisíaco Donde vamos a disfrutar De muchas cosas El día de hoy A ver Voy para lo que voy El puertorriqueño Que me esté viendo Por qué se llama Isla Culebra Y por qué le pusieron A la chiquita Culebrita Por favor Hay culebras ahí Culebra aquí en Cuba A ver no más Serpientes Hay culebras ahí Comente puertorriqueño Porque me des intrigado Los nombres Que están poniendo ustedes Culebrita y culebra Sí El trayecto Desde la isla principal Hasta Culebrita Son aproximadamente 20 minutos navegando Una isla Se encuentra frente a la otra Y es que si hablamos De paraísos Este es uno De los que se encuentra Completamente vive Está manejando Un momento inédito Histórico En la historia De este canal Porque por primera vez Me estás acompañando A ser el capitán De un barco Porque aquí está El capitán Germán Que por algunos minutos Está cediéndome El control De esta embarcación Estamos camino A Culebrita Y se siente interesante Tener el control El timón en tus manos Porque mira Yo puedo decir En este momento Que nos vamos A la isla Virgen A mí eso no me lo pueden dar Porque soy el capitán A mí no me lo pueden dar A mí me da un timón Un barco Y depende de donde esté Si estoy En la parte norte de Cuba Me da un timón Me da un timón De un barco Me dejó Me caigo Ustedes saben Por qué voy Seguimos Vamos a rir Simpático Lo que yo no sé Si es que tengamos Suficiente gasolina Lo que sí es cierto Es que estamos a punto De llegar a Culebrita Ya te voy a mostrar Las primeras imágenes Y esto es como dicen aquí Ahora Este se pone bueno Miren los yates Que ponen en Culebrita La gente ahí Un fin de semana Culebrita Qué lugar más bello Qué lindo está ese lugar Miren ese azul Bueno muchachos Ahora sí Comienza la aventura Quiero darles la bienvenida A Culebrita Una isla 100% ¡Ay! Me pullé con algo Cuidado con las piedras Me pullé con algo Una isla 100% virgen Y cuando me refiero A este término Quiero decir Que acá no hay nada construido Aquí no hay caminos de tierra Aquí no hay carros Aquí no hay casas Aquí no hay resorts Aquí lo único que hay Es naturaleza Y muchas cosas bonitas Así que bueno Se ha quedado allá atrás Nuestra embarcación Y me siento como Cristóbal Colón Que dejó su barco allá atrás Y comenzó con los exploradores A ver Yo también quisiera ser Cristóbal Colón Conocer nuevas tierras Pero bueno Todo cubano tiene su Cristóbal Colón En el pecho Adentro Pero efectivamente No nos salva ni los deseos No hay forma de viajar Que cosas interesantes hay Mira según lo que tengo entendido Vamos camino hacia Las piscinas naturales Las piscinas naturales de Culebrita Las piscinas naturales de Culebrita Así que bueno Espero que no nos salgan Culebritas por allá Y bueno Vamos a caminar este Pero pregúntamos ¿Qué llaman Culebrita? Mira las piscinas Mira las piscinas Primera parada de esta excursión Hemos llegado a las piscinas naturales de Culebrita Ajá Aquí estamos pendientes porque Literalmente si se me cae la cámara Adiós luz que te apagaste Pero no Jamás y nunca Cancelado y transmutado Si tú estás viendo este video No sucedió De hecho está en que mira Qué bonito Cómo llegan las olas del mar Se meten en la piscina Y esto está espectacular Yo le voy a decir a Juan El viajero Juan Ortega Estamos aquí en Culebrita Las piscinas naturales Con Oscar Alejandro Más nada Saludos amigo Le voy a ceder el honor A mi amigo Juan Para que sostenga la cámara Porque no me voy a perder La oportunidad De meterme en la piscina Y de focar De este paisaje único Acá en Puerto Rico Vamos pues ¡Woo! Está lindo este lugar Qué bello está Yo quisiera meterme ahí ¡Wow! Divino Vamos a ver Su buena Para esas piscinas naturales ¡Woo! Cuidado con el oleaje Que se llene la piscina en agua Divino Espectacular Está calientita Perfecta Para meterse y quedarse aquí un ratico La gente nada Con una facilidad Y aquí el cubano nada Con preocupación En el cubano No está en un lugar de eso Y empieza Que tú vas a ver Que hoy te se va a la corriente Tú vas a ver qué O si no Tú vas a ver que mañana Con este dinero Que hemos gastado No puedo comprar los frijoles Porque la mujer quería venir para acá Y no podemos comprar los frijoles O si no Ay Dios mío Se le rompieron los zapatos al niño De la escuela No se puede No podemos Este viaje sobrado Y no disfrutas el viaje Te lo juro No lo disfruto Continúa la aventura Continúa la excursión Y en esta parte Quiero llevarte A que me acompañes A lo más alto De Culebrita Quiero Mira Mira como se ve el camino Estamos Digamos que Atravesando Un bosque de manglares Y vegetación isleña En el que Como ya te dije Es un área protegida Aquí no hay absolutamente nada Así que más te vale Que te vengas preparado Con agua Con alimento Con todo Ahí va El viajero Juan Ortega Venimos con todo Estamos ya Preparados Para que Oscar Llegue a uno de los puntos Fascinantes de recorrido Aquí en Culebrita Que es el faro A tan solo Oscar 8 millas de distancia De la isla de San Juan Así es Eso es Lo que yo más espero Ver en este recorrido Porque estaríamos ya Visualizando Otro territorio Completamente distinto De los Estados Unidos Y que incluso Algunas personas Se atreven a decir Que es una colonia Pero bueno Ese no es el tema Que vinimos a hablar En este video Vamos a explorarlo En otra aventura Más adelante Mientras tanto Te quiero mostrar Cómo es el camino Hacia lo más alto De esta increíble Pero está grande la isla Está grandota Sí está grande la isla Sí Después de aproximadamente 15 minutos Caminando bajo esta pepa de sol Hemos llegado finalmente Al punto más alto De la isla de Culebrita Que es este faro Que data del año 1886 Es decir Hace ya casi 120 años atrás O más Si no me falla la cuenta Y bueno Quiero contarte Que efectivamente Está haciendo mucho calor Estamos aguantando Una pepa de sol Pero Siento que valdrá Completamente la pena Si te gusta coger sol Vale la pena Yo ahí Yo tú Yo fuera Yo con una guatada Una gorra Y más o menos Tres o cuatro pases De crema solar Yo fuera así Yo soy alérgico al sol Seguimos ¡Marica! 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 Esta excursión Hacia este impresionante lugar Porque ya te voy a mostrar Lo que tanto hemos querido conocer Y ver ¡Wow! Pero yo sé que de paisaje Sí está muy lindo eso Tiene unos paisajes muy bellos Y esa gente ¡Wow! Ahora sí Ahora sí ¡Qué emoción! Finalmente mis ojos Lo están viendo por primera vez Y quiero compartirlo contigo En este momento ¡Sube faro! Aparte de un increíble Dato curioso Justamente frente a ti Como ya te lo mencionaba Se encuentran Las Islas Vírgenes De los Estados Unidos Específicamente La Isla de San Tomás Así que Tomando en cuenta Que estamos en Culebrita Que si vemos el mapa Estamos al extremo más este De todo el territorio De Puerto Rico Lo que estamos viendo Lo que estamos viendo acá Frente a nosotros Es una frontera marítima natural Pudiéramos imaginarnos Que en el medio De este trayecto Entre Culebrita Y San Tomás Hay una frontera Entre dos territorios De los Estados Unidos No es una frontera internacional Porque como ya lo recordamos Tanto Puerto Rico Como la Isla de San Tomás Y las Islas Vírgenes Pertenecen a Estados Unidos Así que No es una frontera internacional De hecho Los barcos de Puerto Rico Los barcos de Culebrita Pueden cruzar Hacia las Islas Vírgenes Pero También me comentaron Que si quieres comprar Algo en San Tomás Al regreso de Puerto Rico Tienes que hacer aduana No tienes que hacer migración ¿Y cuál es esencialmente La diferencia? Bueno Que San Tomás Es Puerto Libre No paga impuestos De absolutamente O casi nada Pero Cuando quieras regresar A Puerto Rico Bueno Aduana te va a tener que requisar Y declarar Todo lo que hayas comprado Porque dependiendo del rubro Pues algunas cosas Pagarán impuestos Para que las metas A Puerto Rico Y otras no Lo que es cierto Es que esto me encanta Porque por primera vez Estamos viendo Un territorio que En Cuba es algo parecido Pero no así En Cuba tú sales Y cuando vienes para acá Te cobran hasta Hasta los deseos de vivir La gente cobran de todo Por peso Por libra Por los deseos de vivir Te los cobran Tú dices Bueno Llegas a Cuba Pues coge por bobo Viras te coge Te cobran Cobran todo Las libras No no En Cuba sí Se pasan con todo Se tracateo Pero bueno Menos mal que ahí Son más Bueno Es que es el mismo territorio también Seguro Pudiera decirse Y me voy a arriesgar a decir En este momento Es una colonia De los Estados Unidos Acá en el Caribe Así que bueno ¿Qué te parece? Las Islas Vírgenes Un territorio que definitivamente Tenemos que conocer pronto En este canal de YouTube Para saber Cómo es la vida Cómo es la vida en una colonia De Estados Unidos Acá en el mundo Y lo más interesante Es que a la izquierda Hacia el norte El océano Atlántico Y hacia el sur Estamos viendo El mar Caribe ¿Y cuál es la frontera Que lo dividen? Evidentemente Las islas De Puerto Rico San Tomas Que hacen esa frontera natural Que demarcan Que al sur Está el mar Caribe Y al norte El océano Atlántico Un segmento lleno De datos curiosos Que me encanta compartir contigo Acá en este lugar Que definitivamente Es un paraíso Acá en Puerto Rico Datos curiosos Mi gente Qué lindo eso Que por un lado Es el Atlántico Y para acá el Caribe Yo nada más he visto El mar Caribe De verdad Para donde vaya Veo el mar Caribe Para arriba Para abajo Es el Caribe Cuba está metido En el medio De hecho yo quisiera ver Eso el Atlántico Porque el Atlántico Es uno de los mares Más grandes A mí esa parte De geografía De investigar A mí me gusta Hasta el momento Que me pica un bicho Pero bueno Eso me gustaría hacerlo Seguimos El camino Que me han encontrado Un covito Wow Jamás había visto Uno en mi vida Esto Un covito Se cayó Casi lo mapa Parece una piedra Si no lo puedes detectar bien Parece una piedra Pero en realidad no Es No sé Como un cangrejo Pero no es un cangrejo Está metido ahí Es un cangrejo Dentro de un caracol Qué loco ¿No? Y si te pones a detallar Hay muchos Por todo el camino Pero están como dormidos ¿Verdad? Si Es que Estran anocharon anoche Hubo fiesta Mira Hay tres Mira como Si El problema A ver Te voy a explicar Están dormidos Es que hubo fiesta anoche La noche anterior Hubo fiesta Estaban todos ellos En Pari Allá En la ciudad De la Cine de Ariel Estaban Bajo del mar Bajo del mar Estaban Una gozadora tremenda Con Sebastián Splounder Y no Tremenda bonachera Por eso están ellos ahí Durmiendo Fuiste muy temprano Qué mané Te da la yo Guau Salen las antenitas Y como se mueven No sé si lo puedes detectar Mira ¿Qué tal? Pero si no Estás pendiente Te los puedes llevar Porque perfectamente Aparecen piedras Oye Tú acabas de agarrar uno ¿Qué tal? Y tienes dos ¿Qué? Oye No te lo quieres ir a la casa Ellos están ahí dormiditos ¿Qué tal? Me encanta Llegamos a este sign A la izquierda Playa Tortuga A la derecha Treasure Beach Y aquí hay otro sign Que indica que El lighthouse El faro De donde venimos En este instante Hacen 15 minutos Y la otra playa A 10 ¿Qué? Mira Me encanta Ya tú los estás amaestrando Y finalmente Miren esa playa De regreso A las paradisíacas Playas De Culebrita Mira qué cantidad De yates Y de embarcaciones Están esta tarde acá Y bueno Como nos hemos regresado Por otro camino Para darle la vuelta A la isla Y conocer mucho más Claramente Te podrás imaginar Que nos hemos tardado Un poquitico más Pero ha valido la pena 100% Porque esto es un paraíso Que te permite disfrutar De cada instante De la naturaleza Un ambiente súper familiar Muchos botes con música Gente jugando Todo tipo de deportes Marinos Y yo me voy A echar un chacuzón A la playa Porque el calor está Que quema Debes crear una pesta Sobaco Lo más grande Mundo No mi gente Te voy a explicar algo Me gustó esa isla Ojalá yo pueda Seguir tensionando Bueno claro Que voy a poder A lugares así De Puerto Rico Pero wow Puerto riqueños Que me estén viendo Ustedes han visitado Esa isla Ustedes han Bueno seguro Uno de ustedes Es que estaban En un yate De eso con el muchacho Por favor comenten Dejen en el comentario Que la belleza Algo que él No ha dicho Hasta ahora En el video Una porque se llama Culebra y Culebrita Y otra Que construyó el faro Él me gusta A averiguar esas cosas Yo soy bastante De historia Y wow Él explicó La parte política Pero wow Él si se metió En la candela Seguimos Se fue Culebrita Y de navegar De regreso Hacia Culebra Lamentablemente Teníamos una carrera Contrarreloj Para tomar el ferry De regreso Hacia la isla principal De Puerto Rico Solo nos quedaban Dos barcos El de las 6 Y el de las 9 De la noche Sin embargo Hasta ese momento No teníamos la certeza De cuál Íbamos a tomar Porque todo depende Del orden de llegada Queríamos apostar Por abordar El de las 6 Porque el de más tarde Haríamos que estuviésemos En San Juan A medianoche Demasiado tarde Para estas pobres almas Que tenían Desde las 3 De la mañana De piernas El trayecto Entre las dos islas Fue nuevamente De 20 minutos Y al llegar a Culebra Nos encontramos Nuevamente Un pueblo Bastante tranquilo Sin mucha gente En las calles No, pero muy lindo El pueblo Déjame decirte El pueblo es hermoso Les voy a explicar una cosa Ahí me he quedado loco No hay basura No hay nada Eso es un pueblo Cuidado Si ustedes quieren Que haga un videoblog Que vaya Me he aguantado mucho De hacerle un videoblog Sobre las calles aquí Y como están en estos momentos Da Oye Mi pueblo Da pena Pena no Lo que tiene es tremenda peste Una peste tremenda Porque hay mucha basura No recogen la basura Buenas tardes Y a esta hora Es que está saliendo el ferry Rumbo a Ceiba Y tú te estarás preguntando ¿Por qué no nos quedamos esta noche Acá en Culebra? ¿Por qué no nos quedamos esta noche Acá en Culebra Querido viajero Juan Ortega? Porque todavía faltan Contenidos interesantes En esta isla del encanto En el canal de Oscar Alejandro Para todos ustedes Así es Así que tenemos que regresarnos Esta misma noche A San Juan Para grabar todo lo que queda En esta serie Y pendiente Que si tú te quieres quedar acá En Culebra Hay muchas opciones de alojamiento Porque es un destino perfecto Para por ejemplo Una luna de miel Un destino exquisito Romántico Exótico Y bien interesante Así es Si tú por ejemplo Conoces Culebra Y te has quedado acá Quiero que me lo comentes Acá en la parte de abajo ¿Qué lugar no puedes perderte? ¿En dónde deberías hospedarte? ¿Cuál es ese barcito En el que deberías pasar la noche Y pasar una noche Acá en Culebra inolvidable? Quiero tu comentario aquí Querido hermano viajero Muchas gracias Por todas tus atenciones Y gracias Oscar El gusto ha sido mío Y por supuesto Como siempre te digo Que será Hasta el próximo video Hasta el próximo video Mi gente Me encantó el video Wow Yo pensaba que era Otro tipo de contenido Y no Nos metimos el día entero En la playa Coge la que va sin yoki A ver Mi puertorriqueño Que me esté viendo Por favor Comente sobre esta cilda De Culebra y Culebrita Mis madres Los nombres que le pusieron ¿Por qué le llaman así? Y si ustedes han visitado Este lugar Algo que me cuente Nuevo sobre este lugar Y sobre los cangrejitos Que no querían salir Porque estaban durmiendo Porque el día anterior Tuvieron una fiesta Wow Es la boria Es la boria Seguimos Y nada mi gente Este es aquí el video de hoy Si te gustó Deja un like Suscríbete Si no lo has hecho Altiva la campanita De notificaciones Para ver nuevos videos No olviden Seguirme en todas Todas Mis redes sociales Que les voy a poner Por acá abajo Síganme en Facebook Instagram Twitter YouTube Por todos lados Hoy nos encontramos Aquí en Puerto Rico Visitando las islas Culebra y Culebrita Que me está triste el nombre Pero mañana no sabemos Donde vamos a estar Así que deja un like Suscríbete Y nos vemos Hasta un próximo encuentro Los quiero Un abrazo fuerte Chao